... ... Tercera fecha del Urba Top 14 Copa DirecTV presentada por QB Seguros, la Buenos Aires y el San Isidro Club en su casa recibía a Mariano Moreno del conjunto local que marcha invicto en lo que va del torneo y que comenzaba de mejor manera con el siempre efectivo Santiago Méndez abriendo el marcador y sumando de a tres por la misma vía Lucas Kuriher que responde y deja el partido igualado lanzamiento de Pichinini recepción de Borgui y el San Isidro Club que se lanza a jugar con Santiago Méndez Bello participando e involucrándose en el juego una vez más Méndez habilitándolo a Madero el ingreso de Rufino Paniza traccionando por el centro de la cancha y el SIC que se dispone a agotar la cancha con Gaston Arias y Lucas Guamond que con el último esfuerzo logra apoyar la primera conquista del partido conversión de Méndez y el resultado parcial de 10 a 3 para el San Isidro Club Lucas Kuriher que vuelve a convertir un penal y descuenta ahora una fórmula que le viene sentando bien al conjunto dueño de casa Line y Moll el que lo lanzaba era Pichinini quien se hace dueño de la pelota también es el capitán del San Isidro Club que aprovecha el empuje de sus compañeros y llega Alingol para que en el cierre del primer tiempo el SIC anote una vez más y ahora sí la última va a ser de los primeros 40 minutos Santiago Méndez por el medio de las haches y el San Isidro Club que se iba victorioso 18 a 9 en el complemento y va a continuar atacando con Rufino Paniza rápidamente al suelo el centro Méndez que se anima a jugar intenta patear pero hay pelota recuperada por parte del Cote Merlo el capitán que lo habilitaba y luego la pelota iba a llegar a manos de Ignacio Zanotto que con velocidad y convicción dejaba Alingol del SIC y anotaba el primer try de su equipo Santiago Méndez que cada oportunidad que tenía la aprovechaba y volvía a sumar de a 3 aquí una vez más de larga distancia el medio scrum que tiene el San Isidro Club que no desperdicia la chance y el resultado parcial era de 24 a 14 Lucas Küriger que descuenta Mariano Moreno que ya tenía en cancha al querido Frank Capici que había ingresado por el lesionado Federico Galloso el conjunto visitante que atacaba comandado por Tomás Petit capitán y medio scrum que tiene este equipo buen poder de atracción el San Isidro Club dedicado exclusivamente a defender el ingreso del Ancilota que gana varios metros una vez más Petit dando juego aprovechando el lado corto de la cancha con Lotito Mariano Moreno quería un nuevo try reorganización ofensiva y Tomás Petit que ya tiene dispuesto a sus compañeros Scaglione que iba para adelante hasta ahora se mostraba organizada la defensa del conjunto local al Kuriger pase larguísimo a las manos de Santiago Casaliz que encuentra una grieta en la defensa Sanjera y anota un nuevo try para Mariano Moreno que con la conversión de Kuriger iba a dejar el partido 24 iguales a falta de 11 minutos Mariano Moreno buscando una victoria histórica la primera en este Urba Top 14 pero el San Isidro Club que en la recta final iba a mostrar con autoridad y aquí con Benjamín Madero Gastón Arias y la pelota que llega una vez más a Lucas Guamond y el hombre try de la jornada anotando su segunda conquista abrazo de sus compañeros y otro nuevo penal de Méndez que iba a sellar el 32 a 24 pero igualmente Mariano Moreno iba a continuar atacando ahora con el reloj como principal enemigo en busca del punto bonus defensivo yendo para adelante con Casaliz con Gago que se jugaba un rastrón la pelota que se iba por el fondo iba a ser salida de 22 para Benjamín Madero que busca largo no quería correr riesgos en la apertura del SIC y Mariano Moreno que obviamente con Casaliz iba a intentar la contra con el Cote Merlos habilitándole al autor del try Ignacio Zanotto que se encuentra con una defensa bien plantada y va a ser final triunfo del San Isidro Club que se mantiene invicto 32 a 24 sobre Mariano Moreno Las S otheras las llamas que se encuentren todas las licencias las licencias son cuatro Estup Scooby